¿Qué tal Netrunners? En este episodio abordaremos los primeros años de Judy Álvarez, pasando por su juventud y finalizando la historia de Judy cuando conoce a nuestro personaje V de Cyberpunk 2077. Así que tomen su aperitivo favorito, acomódense que vamos a comenzar. Judy nació en Laguna Bend, un pequeño pueblo en las afueras de Night City. Tuvo una infancia algo complicada, pues su padre nunca estuvo cerca y su madre murió cuando ella era solo una niña de aproximadamente 6 años de edad, por lo que no la recuerda claramente pero aún conserva una foto de ella y cada vez que puede le gusta observar la foto de su madre. En cambio, Judy fue criada por sus abuelos. Su abuelo era una afición a la tecnología, por lo que Judy creció aprendiendo de su abuelo todo lo relacionado a esta. Se podría decir que su abuelo fue su maestro, puesto que sin él Judy no sería la excelente editora de Neurodanzas que es hoy. También le encantaba escuchar las historias que él contaba. Su abuela Ainara era temperamental, algo que la propia Judy aparentemente heredó. Mientras crecía en su pueblo natal, Judy solía pasar el rato con los otros niños. A veces jugaba hockey callejero en patines o max tack y psicópatas, aunque a menudo se burlaban de ella por no tener a sus padres cerca y por ser pobre. También le gustaba comer las hamburguesas de Flo's Dinner, el único restaurante de su pueblo. Alrededor de 2057, cuando Judy tenía aproximadamente 10 años de edad, escondió la muñeca de Jenny Chapman porque pensó que solo los perdedores jugaban con muñecas. Sin embargo, lo que Judy realmente quería era que Jenny se fijara en ella y le propuso a ella ayudarle a encontrar la muñeca desaparecida, puesto que Judy comenzaba a darse cuenta que le llamaban la atención las niñas y no los niños. Al final, ninguna de estas dos cosas ocurrió. A pesar de no ser religiosa, Judy a veces visitaba la iglesia de su pueblo, un edificio que siempre pensó se veía viejo y fuera del lugar, simplemente porque estaba allí. Una vez, se coló dentro cuando no había nadie alrededor y se paró en el altar, preguntándose qué pasaba por la mente del sacerdote cuando miraba a la gente, preguntándose cómo podía leer sus mentes y saber todo sobre ellos. Luego, gritó a todo pulmón para comprobar la acústica del edificio. Cuando volvió el eco, se asustó y salió corriendo. Judy era tan inocente que pensó que el grito se le devolvió por culpa de lo que sentía por estar enamorada de Jenny. Cuando una corporación privada de nombre NC Dam LTD compró el área de Laguna Vena alrededor del año 2062, los residentes se vieron obligados a desalojar, ya que la corporación tenía planes de transformar la región en un embalse. Aunque hubo protestas, en los siguientes meses, los residentes finalmente fueron expulsados de sus hogares. Judy y sus abuelos se mudaron a un departamento de Night City, pero sus abuelos odiaban la metrópolis y se fueron un par de años después más al norte, a Oregon, mientras que Judy se quedó en Night City e hizo suyo el departamento. Cuando Judy tenía 16 años, fue condenada y detenida por robar un camión de bomberos. En realidad, Judy no lo había robado, sino que lo encontró abandonado en un depósito de chatarra. Decidió arreglarlo, lo que le tomó medio año, y luego la policía la arrestó en su primer viaje. No le creyeron a Judy de que lo había encontrado en el camión en un depósito de chatarra y procedieron a detenerla. Muchos años después, Judy trató de obtener algún tipo de compensación por lo que ella pensó que era un arresto juvenil ilegal. Se puso en contacto con un abogado con la esperanza de que pudieran ayudarla a ganar una compensación del ayuntamiento, pero despidió a Judy diciendo que era algo muy difícil de lograr y que no valía la pena, por lo que abandonó el caso. Ya en el año 2070, cuando Judy tenía aproximadamente 23 años de edad, trabajó como técnica de neurodanzas en el clothes durante un tiempo. Allí conoció a la mayoría de las muñecas, incluyendo Evelyn Parker, Tom Caldera y Maiko Maeda, esta última con quien eventualmente comenzó una relación. Judy también ayudó a Maiko a subir de rango modificando las estadísticas de su chip de muñeca, no solo para ayudarla, sino también con la esperanza de que las cosas mejoraran para ambas. En una de las misiones de Cyberpunk 2077, Judy le platica a Eve un poco de su relación con Maiko, por lo que resulta interesante prestar atención a esa plática para enterarse un poco más de esta parte de la vida de Judy. Volviendo a la historia, en algún momento Judy dejó el clothes y encontró trabajo en Lizzie's Bar como técnica y editora de neurodanzas, uniéndose a las mocks en el proceso pensando que podrían mejorar la vida de las personas en Night City para mejor. Judy instaló su equipo en el sótano del bar con el permiso de Susie Q, quien era la líder de las mocks. Mientras trabajaba en Lizzie's, Judy mantuvo contacto con las muñecas en clothes, especialmente con Evelyn, de quien se había convertido en su mejor amiga y por supuesto de Maiko, con quien aún mantenía una relación sentimental, pero desde el ascenso de Maiko la relación de Judy con ella había comenzado a volverse más difícil. Pero aún así, visitaba a su novia en su oficina en clothes cada vez que podía. Judy estaba celosa de cuánto tiempo pasaba Maiko con otras chicas de clothes, y un día finalmente se lo mencionó a Maiko, pero de una manera muy tranquila y sin que se notara tanto en sus celos, con la esperanza de pasar un rato interesante con Maiko más tarde. Sin embargo, primero, Judy tuvo que asistir al aniversario de la muerte de Lizzie's Borden, la dueña del bar con su nombre, Elisis. Un día, cuando Judy estaba tratando de entrar a la oficina de Maiko, la seguridad no la dejó. Después de irse a su casa, Judy le envió un mensaje a su novia y se lo contó. Maiko trató de excusarse diciendo que se debía a procedimientos, pero Judy sabía que era instrucción de Maiko ya que la seguridad del clothes la había contactado antes de que le impidieran la entrada. Maiko le pidió a Judy que se calmara, ya que esto podía significar problemas para ella, afirmando que tenía que mantener cierta apariencia de profesionalismo y que no quería perder su puesto después de todo lo que había soportado para estar ahí. Esto provocó una discusión entre las dos en la que Judy dijo que las cosas para ella estaban tan mal como antes, pero no para Maiko, ya que ella le estaba yendo muy bien. Maiko respondió que lo estaba haciendo por las dos, que estaba pensando en su futuro juntas y que no entendía por qué le molestaba tanto. Judy se dio cuenta de que sus expectativas sobre el mundo había cambiado y a que se había quedado atrás. Maiko solo estaba buscando más poder y Judy estaba avergonzada de no haberlo notado antes. Judy estaba tan molesta que pensaba que para cuando Night City masticara y escupiera a Maiko, todavía le quedara algo de su antiguo yo. Algún tiempo después de la discusión, Maiko le pidió a Judy que le diera tiempo para pensar en todo y poder calmarse, pero para Judy todo había terminado. En el año 2077, cuando Judy tenía aproximadamente 30 años y ya muy cerca de los acontecimientos que suceden en Cyberpunk 2077, Evelyn contactó a Judy y le preguntó si todavía estaba encerrada en el sótano de su CQ y si todavía estaba saliendo con Maiko, a lo que Judy le dijo que solo una de las dos cosas seguía siendo cierta. Evelyn supo al momento cuál de ellas era la que seguía siendo cierta, pero Evelyn Parker le había llamado porque necesitaba ayuda con un pequeño e importante favor. Necesitaba tener un pergamino de Virtu y sabía que Judy era la mejor en eso. A cambio, le prometió una vida libre de trabajo en la que Judy pudiera concentrarse en su arte. Evelyn le pidió que se reunieran y le preguntó dónde podría encontrarla. Judy simplemente le respondió, en el sótano de Lysis. Algún tiempo después de que Evelyn le explicara lo que necesitaba de Judy, las dos tomaron unas copas en Lysis Bar mientras esperaban a que apareciera el contacto de Evelyn. Una vez que lo hicieron, Judy terminó su vida y volvió al sótano. Más tarde apareció Evelyn con su contacto y le presentó a Ove a su amiga. Judy ayudó a Ove a prepararse para una neurodanza y les mostró cómo editarla. Luego procedieron a desplazarse por la grabación de Evelyn para encontrar su objetivo. Una vez hecho esto, Judy le dio a Ove el dispositivo portátil que había usado para el desplazamiento. También comentó que fuera lo que fuera, lo que Evelyn y Ove planeaban hacer, los mataría a ambos, expresando que no quería tener ningún tipo de problema por ayudarlos. Evelyn le aseguró a Judy que no habría ningún problema. Posteriormente, Evelyn y Ove salen del sótano de Lysis Bar y dan comienzos a los acontecimientos de Cyberpunk 2077. Y lo que pasa después con la historia de Judy, es tu decisión. Y bueno, Netrunners, con esto terminamos la historia previa a los acontecimientos de Cyberpunk 2077 de uno de los personajes que derrochan carisma y autenticidad. Muchas gracias por ver el video. Si quieren más historias como esta o que continúe con la historia de Judy hasta el final de Cyberpunk 2077, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima, Netrunners. Bye.